Arranca el programa éxito de la televisión argentina, bendita 12 años, adiós, adiós. ¡Buenas noches! ¡América! ¿Qué cosa que no se me ocurre? No se me ocurre nada interesante. Acá estamos chicos, bendita en vivo. Sí, ahora prepárense a los botes chicos. ¿Por qué? ¡Hola panel! ¡Hola! ¡Hola! Más vale que opinen cosas interesantes, porque las está viendo Beto y el programa se va armando. ¿Qué pasa? Se va armando para saber quién va a tener su silla asegurada. Nadie tiene la silla asegurada. Perdona, yo ya escrituré. Esta me gusta mucho. Esta es muy linda. Estamos todos ahí mirándonos, están mirando con una lupa, a ver si seguimos, tenemos... Bueno, hoy vamos a meternos en el tema polémico de Cacho Castaña en un móvil. Él hizo un comentario poco feliz y bueno, se desató la polémica y todos contra Cacho Castaña, que es amigo nuestro. La verdad que tenemos muy buena onda con Cacho. Vamos a meternos en esa polémica. Chicha está con más buena onda que nunca. El 20 de diciembre lo tiene, pues para arriba. ¿La echaron a Pampita? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando alguien se va de un grupo o no... No, no... No está en el grupo de WhatsApp. Hay que echarlo. Hay que rajar, ¿sí? El que lee, el que lee y no interactúa afuera. Afuera, bueno. Eso le pasó a Pampita y mucho más. Así que prepárense porque se viene con todo. Ébeli, mi amiga personal. Ébeli Pombroque. Y hace demasiados reclamos para estar ya casada, ya olvidó todo lo que... Nosotros fuimos testigos acá, en este programa. Yo del otro lado. El drama fue acá. A proceso doloroso. Claro. Desde el primer momento en que Doman empezó a hacer sus valijitas, cuando ella decía me corretea, mi chico, quiere sexo todos los días. Bueno, no era tan así. Se separaron, se recuperó, tuvo varios novios ella. Se casó. Algunos en moto, otros en auto. Médicos, se ha casado, todo, pero igual sigue reclamándole cosas a Doman. Terrible momento se vivió esta mañana. Leche, mucha leche. La eterna ex parejita conformada por Evelyn y Doman, nos sigue regalando momentos mágicos en pantalla, como este hermoso encontronazo que tuvieron por culpa, una vez más, de la actual enamorada de Fabiancito. En definitiva, un papelonazo, cinco tenedores como para chuparse los dedos. ¿Podemos ver? ¿Audio de qué tema? Sí. Ah, acá me avisa la producción. ¿Qué cosa? Acaba de entrar el audio. ¿De María Laura? Escalofrío, me da la situación. María Laura contra Evelyn. ¡Gordo, gordo! No sé por qué dije eso. Porque si no hice nada. Se lava las manos. No, pero ayer dijiste que yo estaba trabajando, ella de vacaciones. No, lo que dije. Mirá, David. ¿Vos qué estás haciendo acá en este momento? ¿Tenés almendras? ¿Qué? Quiero ver una película de Wes Anderson y comer una hamburguesa en el Texas. ¿Y por qué no está ella acompañándote en Buenos Aires? Toma, fa. Dejala, no. Mete algo y relajate. Porque trabajo, trabajo todo el año. Sé que te conteste la cantidad de veces yo estaba trabajando y vos de vacaciones. Obvio. ¡Vamos, te quedó eso, ¿eh? ¡Error! Eso no es cierto. Y puede haber más. Llegó 24 horas tarde. Bueno, el programa... El programa... No te sigue el programa. Si sigue el programa, el programa está hoy. Lo vio por Flow. ¿Qué querés que haga? A cinco de la tarde, mando un audio. ¿Dónde lo ponen? Además, la chica no está a las 24 horas atenta a lo que estás diciendo vos, Evelyn. Qué mala leche vos, ¿eh? Uno un sábado está limpiando, fregando. ¡Ya! Yo, Guinetta, pelos parados. Fuerte, muy fuerte. ¿Quién cae, Evelyn? Escuchó Eve. ¿Eve? Escuchó la voz que escuché 20 años que me ataladró la cabeza. Tengo el récord de gordo p***o en Twitter. De repente veo... Quién llega living a una señora caminando en tacos espléndida. Estaba en zapatillas. ¡Qué locos! ¡Hola! Hola, Doman te saluda, ¿cómo te va? A María Laura estaba en zapatillas. A María Laura se llama. A María Laura se llama. ¡Opa! María Laura ha dado un mensaje. Testimonio. Escuchen, escuchen. Me encanta Evelyn. Decirle que tiene razón, que la próxima vez va a ser al revés. Yo la voy a invitar a mi casa y le voy a dar el privilegio que venga a las condiciones que ella quiera y yo la voy a esperar de entre casa si es justo. Me parece muy bien. ¿Saben una cosa? Me voy. Me voy. Me voy. Que se va en el listo. ¿Qué te va ahora? La tapa alterna. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Está la prostata ahí. Claro, exacto. Pregúntame a Laura si no quiere venir para el listo. Pregúntame a Laura si no quiere venir para el listo. A ver, adelante, por favor. Laura, escucho. ¿Necesario? Bueno, vos ayer le hiciste una alusión a ella. Tengo a Val. Estrelo a Val. María Laura de Lilo versus Evelyn Bomber. No, para. A mí no me mueve un pelo. No. No hace bendita esa es el show. Aguante. 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 Aguante, bendita. Aguante, bendita. Aguante, bendita. Hola Tommy, ¿cómo estás? Hola Laura, buen día. Feliz año, Luis Reyes. Muy justo. De hecho el audio para saludarlos es difícil hablar por audio. ¿Qué hay que hacer? Sin tener un feedback, pero hago todo lo posible. Quería aclarar una sola cosa. Contra Evelyn. Ay, no. No, man, no estás solo en Buenos Aires trabajando mientras su novia está de vacaciones. ¿Te gusta que te toquen el culo? Como a todos los hombres. No es así, mi novia está de vacaciones porque son las vacaciones del verano que hace todos los años. Todo el mundo. Y Doman, como no nos conocíamos, no la pudo organizar en el mismo tiempo que yo. Si va a armar un kilo, no. Aún así, Doman y la novia, que en este caso vengo a ser yo, se organizaron de una manera muy favorable para pasar muchos días juntos y hacer todo este tiempo lo más ameno posible. De todas maneras, Doman no está solo trabajando porque su novia se dedica a él absolutamente las 24 horas del día. Tete, tete. No importa en el lugar del mundo que estén. No, claro. Eso por un lado. Por el otro lado, mi amor, porque no sientas que físicamente no estoy con vos, mañana mismo voy a tomar un avión para estar al lado de tu ala. Y a partir de este preciso momento, a Evelina se le frizó de golpe toda la pelambre y empezó a largar vapor por las orejas como una cafetera exprés, llevando la situación a niveles incontrolables. ¿Cómo, cómo le gusta la cámara? ¿Cómo le gusta la cámara? La respuesta es la respuesta. La respuesta es la respuesta. ¿Qué pasa la cámara? Edith, Hermida. Hormiga. Lo único que te deseo en la vida... ¡Chan, cham! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Que te dure, que te dure! Pero a vos, ¿se te para? Lo único que te deseo... Y te lo comiste vos, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si dentro de un año, dos años, manda... Mientras vos no vayas de vuelta a Pilar a un cementerio y enterrará un muñequito mío... ¡No! ¡Chao, chao! ¡Cerrá el programa! ¡Mire! Porque cuando termina una relación no podés estar contando todo lo que viviste... ¡Chao, chao, chao! ¡Qué les tomas! ¡No! ¡No fuimos, chao! ¡No! ¡No! ¡Vamos, muchachos! ¡Terminó todo! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Cuidado! ¡Vamos, chao! ¡No! ¡Sus virilidad! ¡Eso es tremendo! Se nos presentan un montón de preguntas a Evelyn. ¿Le siguen pasando cosas con Doman? ¿Doman se excita con esta situación? ¿Los compañeros del programa no se la bancan a Evelyn? Porque es como que disfrutan el juego. A mí me parece que Evelyn está más divertida que nunca. Nada le parece más gracioso que enfrentarlo a Doman. Ella está tranquila, total ya no le importa. No sé si lo enfrenta. Creo que lo que les gusta a ambos es ser noticia, seguir siendo... Porque fíjate que desde el odio, desde el amor, pero siempre están generando algo para el afuera. ¿Es la mejor expareja del planeta televisivo farandulesco? Yo recuerdo cuando ella venía, ¿se acuerdan con la valijita? Sí. Tenía cosas raras, no quiero criticarse. Voy a decir que sea magia negra. Magia negra, sí. Evelyn, un día alcancé a ver algo y le dije, Evelyn, ¿qué es eso que tenés? Y guardó rápido las cosas. No, no, son mis credenciales que yo encuentro. Y ahora que la merguen y guardó... ¿Yo te habrá hecho algo vos? ¿Eh? ¿No te habrá hecho algo vos? ¿Por qué? Por eso estoy más gorda. Mucho, mucho no te quería. Te vas hasta el cementerio a hacer toda la cosa, ya aprovechás, metés varios. Ya, viejo, no ponés uno solo, metés uno. Habrá muerto todo, miré otro, chicos. No se parece que es una calumnia, no creo que ella haga magia negra. Lo que no entiendo es que no le alcanza la guita para tener que trabajar con el ex marido de terror. Pero igual a ellos les encanta. Deja de laburar a ella. No, pero a ella le encanta. A ella le encanta. Pero ¿de dónde va a laburar? No sé, no sé. El marido nuevo tiene plata también. ¿Y qué crees que se quede en la casa? No la llaman de la BBC de Londres. Y a él le encanta hacer todo al aire. ¿Viste? Que él echa panelista, contrata panelista. La panelista golpea al marido, le dice a la otra que habla mal de los judíos, a la mujer que le entierra el muñeco. No puede parar. Y si no, lo tuitea. Si no le alcanza la guita del padre, lo que le espanta, lo tuitea. La gente en la televisión es más superada que la gente común. O sea, es más superada que la gente común. Esto es muy superado para mí. Esté la novia, barriando, venía a desfilar a casa. La ex reclamándole. El otro diciendo que me pinchaste los muñequitos. No estuvo muy superado. No, pero está compitiendo con el reality de Luciano Salazar. Pero es como... Claro, con esto alguien se va a afectar. Por un punto de rating. Es como el hit de Everton. Cómo le gusta la cámara. Cómo le gusta la cámara. ¿Qué quiere decir, Merced? Y no, María Laura, la novia nueva, que de lo que escuchamos me parece un pelotazo en contra directamente. Apá. Sí, muy aniventura. Apá. ¿Viste? Era como medio, medio, medio como tu tono de voz. ¿Eras vos? No. El Lila Parabrisas me sale bien. Perdón, perdón que te quedo. Para que quiero mostrar algo. Acá tengo. Mirá el brazo que me lo alcanza. Está a punto de caramelo por lo que yo percibo, ¿no? Lo más lindo, lo más lindo que tenemos. Cacho Castaña, un gran artista argentino. Estuvo en un programa, en otro canal, hizo declaraciones. En un momento... ¡Santo de mi vida! No, Cacho. Cacho Castaña. Esta es la gente que tenemos que opinar de todo y hablar de todos los temas. Bueno, se metió en un tema realmente urticante y dijo una frase poco feliz. Mirá. Si bien las redes sociales y todo el universo mediático conspiran para que los Scratches sean cada vez más descarnados, el desafortunado comentario de Cacho Castaña no ha hecho más que tirar un poco más de leña al fuego. Pasando de la poesía que lo caracterizaba, ha de ser un disparate que le va a dejar por un largo tiempo la garganta con arena. Luz, cámara, acción. Cacho Castaña dijo una de las frases más desafortunadas. Chocaron dos putos en rol en Panermo. Vamos a escucharlo. Impacto. Si la violación es inevitable, relájate y goza. ¿Cómo? Si la violación es inevitable, relájate y goza. Es vehemente, impulsivo, actúa antes de pensar. Hola, buenas tardes. Hola, Doman te saluda, ¿cómo te va? Este video es solamente, solamente no es para pedir disculpas. Hola, sí, está Félix. No, estoy triste. No es mi característica ofender a la mujer. Si te agarro con otro temazo, te doy una paliza y después me capo. Me siento violado por sus músicas. He hecho canciones de amor toda mi vida. Love me tender. Love me swing. Y lo único que quiero explicar es que dije un refrán viejo que en mi época era muy divertido cuando yo tenía 15 años, hace de estos 60 años. Dicen que yo soy violento, pero no se olvide que yo no soy violento. Hace muchos años que me conocen sería incapaz de decir algo así en serio. Muchísimas gracias y pido mil disculpas. Que Dios les re-bendiga. Señor Cacho Castaña, deberían meterle un palo en el a** sin su consentimiento. Pero tranquilo, si es inevitable, relájese y goce. ¿Hay algún hombre que no le gusta que le toquen el ano? Lo que dijo es una barbaridad. Y va a tener que sufrir la consecuencia de haberlo dicho. Ahora, dicho esto, le tengo que aclarar que él no lo dijo en el sentido de salgan violen o si te van a volar. Él lo está diciendo desde un dicho. Porque él piensa, si vos tenés que iniciar el contexto, toda su vida él piensa de esa manera, de esa manera de el refrán, el machín. Dicen que yo soy celoso, pero no se olvide que yo fui taposo. O sea, en Estados Unidos Kevin Spacey tiene que seguir actuando. ¿Qué tiene que ver? Discúlpeme y no venga con el cuentito que no tengo acá. ¡Andale a caer, vamos! Esto, digo, vale. Dale, ponelo. Yo, el relájate, ¿cómo fue la frase? ¡Dale, c***o! Relájate y goza. No, no, si sos víctima, si te van a violar. Yo, la verdad, el relájate y goza nunca lo escuché asociado a una violación. Vamos, animate. ¿Por qué Cacho no le pregunta a las mujeres qué piensan, qué quieren, qué desean? Y como una cosa trae a la otra, no faltó quien recordara la autoría de una nieja canción que muy bien parado no lo deja a la hora de hablar de la violencia de género. O sea que esto de Cacho viene desde hace rato, doña. Como es Cacho Casta... ...y escribió Café a la Humedad, que es un tango extraordinario, tú le podés decir cualquier cosa. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, Javier... Si no hay dos leyes, hay dos sociedades. ¿Te podés callar un poquitito la boca, please? Cacho Casta... Es el autor de una canción que decía Si te agarro con otro te mato. Me piden unos segundos... Ahí va. Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me chaco No es mi característica ofender a la mujer Si no todo lo contrario, he hecho canciones de amor toda mi vida Dicen que soy aburrido Pero cuando quiero lo que quiero es mío ¿Usted canta como los tíos? El efecto no puede justificar aquello que es injustificable. Esta es una frase descomunal. Cacho Castaña vendría a ser como el emperador de los viejos verdes. ¡Están hablando en fase! Yo hoy me siento acá y tengo terror. No, te digo que nos estamos haciendo para el otro lado, Domán. Tengo terror de decir algo. Tengo razón. Tengo terror de decir algo. Qué bueno, me alegra mucho lo que acabas de decir. Señor. ¿Sí? Irmán. Basta de discriminar. Tengan terror de decir boludeces a alguien. Exactamente. Lo repito porque vale la pena. Tengan terror de decir boludeces a alguien. Porque era Laura Ingalls que el señor Ingalls se tronó. Pero yo tengo terror y quizás Cacho Castaña no lo tiene. Bueno, que lo tenga. Yo tengo terror. Ahora lo tengo. Un mínimo, una cosita. Sí, que lo tenga. Sí. Dicen que yo estoy errado con los que dicen eso porque nunca amaron. Si te harán. 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 No te harán. ¿Por qué tiene que cantar en la ducha el muchacho? el Popu le mandamos un beso hay muchas personas que la disculpa de Cacho no les alcanza lamentablemente, claro, hoy por ejemplo mucha gente lo disculpaba y decía no porque está grande yo conozco tipos de 75 como él o mucho más grandes que jamás le dicen que es tan de barbaridad pero no tiene nada que ver pero me parece que eso de dirigirnos en tribunal de la literalidad del discurso atrasa absolutamente que está bien, que lo vemos, que lo enfocamos que lo reconocemos como algo que está mal Cacho hablaba y que no, hace miles de años no se entendía a las mujeres los autores, los cantantes y decía muchachos, relajémonos y en vez de decir si no puedes con tu enemigo únete dijo esa frase horrible pero no dijo salgan a violar mujeres pero lo está diciendo en un medio de comunicación pero me parece que estamos empezando a buscar para ella, como que bueno dijo una frase que es poco feliz y para vos no fuera por la disculpa que encima leía, que se notaba que se la dio un abogado para que no termine haciendo yo creo que no hay que inmolarlo en la hoguera basta, ya está ya está, pide disculpas un chiste fuera de contexto el contexto cambió todo quizás hace 30 años 40 era divertido hoy no es que pida disculpas la conducta acertada pedir disculpas ¿cómo lo hizo? con la categoría que lo hizo porque lo hizo sin ningún tipo de reserva hace poco se entregaron los premios los Oprah Winfrey hizo un que es una gran conductora norteamericana hizo un discurso fabuloso en donde hablaba que estábamos en un proceso en un momento de cambio estamos en un momento de cambio estamos en ese proceso de cambio y que hay que eso está bueno por eso hay que acomodarse a ese cambio entonces está bien está bueno que Facundo Arana que también hizo un comentario dijo tengo que aprender me equivoqué y que también él Cacho Castañero perdóname Oprah dijo dos cosas muy interesantes y la pelea de los Golden Globes era por dos cosas por el tema del acoso y por el tema de igualdad de salarios no era solamente por el acoso ojo que también hay una discriminación con la no igualdad de salarios que es lo que dijo también otra de Natalie Portman que lo que dijo es ahora voy a decir la lista de hombres nominados porque no había en ese rumbro como mejor director ninguna mujer que está hablando de una desigualdad dentro de un indústico estamos en un momento de cambio y es el momento en que las mujeres tenemos que tomar ese cambio los hombres también se tienen que acomodar ese cambio por eso está bueno que se traten de estos temas en la tele y que también los hombres se permitan repensar algunos comentarios pero el tema del mundo indignado hombres y mujeres cuando en una cena de Mirta que Mirta le dijo a Laura Miller nena que hiciste para que te pegara claro estamos en el mismo en el mismo carril y también la canción desde Ricky Martin que tenía una canción me amarás aunque tenga que obligarte me amarás todos los artistas han cantado canciones son dudosas pero bueno el debate está bueno me parece que exagerar reventando a Cacho Castaña me parece que la explicación del contexto que ella dio acerca de lo que Cacho dijo hace que entendamos un poco qué es lo que dijo y después pidió disculpas y si está bueno debatir sobre qué ideología subchase nada lo que no podemos hacer es fusilar poner contra el paredón y fusilar a todos los que hablan podemos pedirles autocrítica también pasa que la gente tiene bueno con el tema del terror de ser grande por medio perdón creo que a él también lo van a por eso y Cordera el caso Cordera no le aceptaron la probation y va a ir a juicio oral y él va a terminar igual Cacho Castaña va a terminar igual no 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 me parece que es completamente distinto jurídicamente no es lo mismo no creo que termine con ningún proceso este Cacho Cacho bueno mandamos un beso que es amigo de Bendita bueno otro momento difícil durísimo se vivió otra vez en el programa de Tom y Dente que ahí se está como acomodando como un gran entrevistador en este año esta vez con Albertito Olmedo duro impacto ¿qué fue lo más feo que te contaron sobre tu padre? cuando se murió que no me acuerdo quién fue no sé si había sido en una pelea o que viste que nos agarramos bueno me dijeron viste este tu papá se enteró que naciste vos se tomó un saco y después se tiró por el balcón esa noche ¿qué pasó realmente? mi mamá se entera que estaba embarazada lo llama a mi papá y mi papá vuelve volando lo que es Mar del Plata cuando estaban en el en el departamento viste que le contó que estaba embarazada este supuestamente habían destapado algo para tomar y mi hijo era era jodón viste jodón también en en privado y bueno fue a hacer el no sé si le fue a hacer broma de lo del caballito en la baranda o una manía que tengo yo también de sentarme en la baranda una manía que tengo yo también de sentarme en la baranda no sé si fue la joda o la manía pero se sentó en la baranda y perdió el equilibrio quedó enganchado de la mano mi hija justo sale lo trata de levantar pero era más pesado viste por ahí una mujer no tiene tanta fuerza como para levantar a alguien y bueno dice que se le zafó y después pasó lo que pasó yo también cuando estoy medio mamado hago cagada no está bien está bien pero de ir a tirarte por un balcón digo hay un límite yo no voy a tirar mi balcón pero si me siento pero si me siento me gusta yo tengo una manía me siento y me engancho con las pies yo quedo enganchado pero por ahí medio mamado se desenganchaste se te fue el cuerpo muchos se habló de una famosa bolsita con droga muchos aseguraron que ellos estaban bajo los efectos de algún narcótico estupecidente de la cocaína se habló mucho de la droga blanca ¿qué crees? ¿qué te contó tu madre? según mi mamá no hubo nada se mamó y fue a hacer eso de sentarse en el balcón y se perdió el equilibrio lo digo porque repito yo soy de hacer eso yo soy de hacer eso pero ya cuando estoy muy lastimado ya no ya no me llego a subir pero cuando estoy bien lo hago y y no me interesa si es un piso 1 o un 32 pero siempre estamos hablando de alcohol cuando estoy lastimado es algo otra cosa y sin momento ahí bien lo maneja Tomás porque está preguntando cosas complicadas y le fue preguntando y lo fue llevando y él confesó esto que no está bueno pero bueno no sé si tendrá psicólogos que lo traten y haya trabajado el duelo de ese padre que nunca conoció pero bien el reportaje porque fue con mucho cuidado muy no muy respetuoso suave y escuchando y era una versión que no sabíamos se transformó en un gran entrevistador Tomi ¿cuándo te voy a invitar a vos? ay espero que me puedas sacar una historia interesante claro que te conviene esto es para vos Ninsi es para vos siempre persiguiendo casos de corrupción que esto segundo programa de Andrea Politi estábamos todos así como emocionados ¿qué es el programa? ¿qué es el programa? me está mandando en el grupo y me calenté un poco con el programa por nosotros que todos lo vemos nos damos cuenta primer segundo programa de Andrea Politi pareja que supuestamente no se conocen y que aunque se conocieron hace muchos años y él está tirando los perros bueno para que le dé una opción para tener una oportunidad en el que se apuesta a que el amor florezca en escena y la pasión rebalse por la pantalla producto del encuentro entre dos seres una cosa medio empalagosa pero que tiene su gancho para quienes quieren ver como gracias a la magia de la televisión se puede generar un vínculo genuino si todo sale bien por así decirlo impacto bueno ¿cómo se conocieron? fiesta la 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 eh 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 tengo el culo lleno de preguntas en el año 84 en tercer año la secundaria una delita obviamente contame ¿cómo eras vos? en ese momento ¡gordo gordo! y era muy tímido y y tenía un pene de plástico me daba vergüenza así y no me animaba ¿era como el callado del grupo el que hablaba poco? sí era era medio apartado era así como en mi mundo en mi mundo estaba yo soy el pelotudo voy ella tenía su novia la viene llamando a mi mujer y y si yo yo pensaba que si aunque me animara a decirle algo que me iba a decir que no porque tenía su novia y se la supuestamente se la veía muy bien está chequeado ahora va a venir él vos vas a poder seguir hablando porque yo voy a charlar con pero va a venir él que no va a poder decir ni una sola palabra pero que se va a poner enfrente cuidado conmigo es alguien que te viene a declarar el amor y que está hace rato creo yo enamorado de vos tengo miedo que termine muy mal esto ¿qué tiene el hielo esensual? ay ahí mire como agarra la pisita de hielo ahí está ahí está una vija dos vijas tres vijas ahí está pásaselo por el brazo del hombro a la muñeca despacito ahí va está enamorado eso me encanta sí mi amor me encanta fíjate esto apareció el amor vos te vas a dar vuelta si tu vida puede cambiar o no creo que es uno de los misterios más grandes que existen date vuelta que me haga la colita recuerden de no decir nada no encuentro la manera de empezar contigo ¿sí? sé que en tu se nota que está guionado y que son malos actores yo lo único que quiero saber si vos te imaginaste cuando eras chiquita que este hombre moría por vos no, 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 para nada nunca lo va a decir claramente y después de tan emotivo momento en que todo indicaba que se acababa de formar una feliz pareja ante los ojos del amable teleplatea una descarnada revelación le cayó a más de uno como granizo sobre chapa de cero kilómetro porque así como en la pantalla florecía un nuevo amor en las redes sociales aparecían hurticantes datos sobre los protagonistas de la puesta en escena tuit de un televidente por si tenían alguna duda de que el programa está arreglado he aquí la prueba sinvergüenzas facebook comprometidos desde el 18 de septiembre de 2009 ladrones que truchos toda la tarde viendo el programa para esto sátrapas que vergüenza por favor así dejaron a River saben que hay facebook y se presentan a mentir en televisión truchísimo pasarela renuncia barrida toda la tarde mirando a estos chicos que se conocían hace 33 años que nunca se había animado que ella había tenido otra se conocían en la cuando era chico era lindo ahora ya estaba un poco gordito ella no lo hubiera aprovechado tanto como cuando era chico que sabe que sabe no entendíamos por qué se había calentado en la aventura después lo vimos en el decálogo de Ani Ventura está el tema el hielito aconsejaba mucho usar hielito y esto viene con las cosas hizo falta tanto hielo para apagar tanto fuego como si todavía no lo han apagado chiche ay que lindo chiche se puso de buen humor chiche milagro milagro móvil de verano tenemos el mobiliario en la costa le rema le rema el móvil y chiche estaba chocho mira en crónica llegaba el momento del pase entre programas para dar el puntapié a iniciar a la cotidiana gestión escénica del interminable hellbloom pero se ve que la mano venía demasiado jolgórica para el gusto del impiadoso tío chiche que no dudó en batatear a sus colegas con la impunidad propia de su investidura mediática lo cual no hizo más que preanunciar que su equipo de producción no iba a tener una tarde fácil vistes luz cámara acción me encantó los ojos de Vicky a ver si se puede ver te han resaltado Vicky esa cualidad bastante que piropean los ojos es lo que es lo único que será porque somos medio parecidos me parece no para nada a ver puedo mostrar los ojos no hace falta no es para nada mis ojos yo los comparo con los de Vicky si muy buenos de verdad muy buenos son parecidos si que eso se lo podes hacer creer a un chico de 5 años fíjate esto cuidado Nico si se aprovecha para conocer gente Nico cuidado Nico se te está complicando no qué significa eso atención nada estábamos haciendo una nota simplemente acá con la chica se nota que está guionado y que son malos actores masa no lo toques Nico con calma tengo miedo que termine muy mal esto tomar vos con soda pero más que con soda te lo vas a tomar con agua esto es gracioso había una vez un cronista bueno Nico mira como lo lleva vos recuperate y en un rato volvemos con vos si chau ya estamos con Chiche en el estudio ya dispuesto para comenzar con su programa Chiche cómo le va buenas tardes hola cómo está cómo no está qué hace qué hace cómo te va cómo andamos buenas tardes muy bien era lo único que nos faltaba por el carasciano acá a la ola la masa es de la época de carasciano o no o es posterior me parece que la masa es posterior ¿no? y sí porque estaban llamando a la momia esto es ignorante vamos a poner lo que acaba de decir se estaban llamando a la momia esto es ignorante es duro no porque le parece que fue el verano pasado que se le había agarrado con alguien se le agarró las manos y lo entregó la momia es de una generación anterior siempre se cuelgan del que tiene el éxito sí, sí si la momia es anterior pero por lo menos para que para que alguien lo defienda Nico porque estaba en inferioridad de condiciones bueno es independible es independible y compras comida hecha bueno chicos, gracias gracias Chiche buen programa gracias con una temperatura ¿de cuánto? 33, ¿no? 33 grados 33 grados no se entienden de lo que vos hablas si te ponen el micrófono salía mejor con micrófono es todo mejor en la vida ¿quiere más? y en televisión no te cuento ¿quiere más? le pueden abrir el micrófono a la chiquita esta por favor le abren el micrófono micrófono para no, no no hay manera se cortó la la madre no prueben antes ese muchacho que es toda una tragedia se rompió el micrófono la noche y puede haber más la mujer es cierto que mata menos que el hombre ¿sí? supongo pero digo ¿mata igual o no? no no mata igual no mata igual y las características de los homicidios de mujeres en relación a varones son muy particulares ¿qué corno pasa ahí? chicos no tiene nada que ver lo que estoy preguntando con lo que ustedes ponen en el grafo ¿me siguen a mí o siguen ustedes? cadena suelta la cadena no se entiende chicos por favor chicos por favor se vuelve loco de esta manera todo indica que el calor estival no estaría ayudando a que el picante carácter del entrañable chiche pueda ser medianamente piloteable para su abnegado entorno laboral no hay nada peor que arrancar mi programa ya ha hinchado las pelotas no le importan los códigos viejos de la televisión eso que había no la 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 los datos periodísticos son concretos acá Mercedes no me deja mentir no es cierto pero ya venía de mal humor ya venía chiche de mal humor porque le había aparecido pedorra esa nota de Mar de Plata que la verdad que era peor que la de C5 en el otro día de la Hombra de T5 no sé va a venir la masa hay que ser un poquito más flexible les quiero decir a mis amigos de Crónica que los quiero Hugo Ferrer y todo esa nota no existe es una nota más creativa es la cosa es difícil el móvil de verano son todos yo sé que son tus colegas en los de la calle menos mal que los querés si están los chicos si llegan llegan a ver dos chicos delante del televisor vienen a la masa y se prenden un poquitito más es una mezcla de cultura igual está complicado está complicado el móvil de verano no se puede mostrar cola ya con las chicas en la playa te acordás cuando decías ya está eso ya fue ahora hay que hacer otras cosas en las móviles de la playa ¿qué haces? ella muestra solo políticos canta documentos documentos pero ahora mostró una pileta afuera en la calle ¿te acordás? una foto de una pileta en el Twitter me causó gracia constitución una familia armó una pileta de lóvula en la vereda y bueno está bien no tenía un lugar para hacer un lugar para el color vereda está muy bien luz cámara acción estoy escondida escondida de tu marido y escondida de mi mujer en un cuarto de cabaña vamos a aparecer este tema dedicado para el amor de mi vida a mi ventura de bendita te amo mi amor hermosa te amo mi amor hermosa seguimos vamos mira no soy una muchacha que no le ha hecho asco a nada el amor de su vida te calentó esto también te gustó te gustó no me encantó claro como a vos te dedicaron a algo no nunca ah bueno pero ni saben como me llamo viste bueno la temporada de verano está complicada para todos y cada uno viste es difícil tanto Mar del Plata como Carlos Paz hay que salir a buscar a los espectadores y lo vas metiendo así como como pueda a Muscari José María Muscari es vivo es rápido y entonces él dijo bueno vamos a hacer una obra gratis y como es la ganancia y después pasan al final pasan una gorra bueno ponele una cosa así lo escracharon se calentaron los de las otras obras que le dijeron no no querido la gorra no porque no a ver atenti con Muscari señora que se convirtió en punga es que el polémico director y productor en campaña para rapiñarle el público a la competencia descaradamente con variados y sofisticados trucos que parecen sacados de una peli tipo nueve reinas si sigue así lo van a perseguir hasta península valdeza José María realmente les recomiendo esta nota y está el productor de la obra que está justamente un poco damnificada ofendida por esta actitud de volantear de Muscari vengo en nombre del productor vengo en nombre del productor si el dice que el espectáculo es gratis quisieron dar un 10 mil guaraní y yo le dije que no no dice que es a la gorra como los policías que están afuera lo que es teatro a la gorra lo abrimos nosotros y él dice que es un espectáculo de primer nivel que se lave la boca antes de decir que es de primer nivel porque nosotros hace 3 años que estamos acá porque vos decís que él no aclara que es a la gorra él vino a decir que los demás somos él dice que es gratis cuando entra la gente les pasa la gorra y la gente no entiende nada porque si decís que es gratis el espectáculo vos tenés que decir el espectáculo es gratis porque si no te entran chicas lo va a ver a él y al otro día sale con la cara larga ¿por qué será? ¿cómo tomaron ustedes estas imágenes? solo, solo nosotros acordamos no volantear en la fila de él dale, ponelo y él lo está haciendo con nosotros bueno, horrible esa es la palabra no sea mentiroso me aburrí no me gustó para nada para que yo explique perfecto si, de verdad va a explicar en internet ¿entendió? el informe que no entiendo no entiendo me prestan atención ¿cómo era? él dice Mucari dice que su espectáculo es gratuito y lo que dice el otro productor colega de él dice no él dice que es gratuito y después pasa la gorra eso es lo que dice el otro productor esta es como una batalla en el barro de Bedetonga es algo tremendo porque los otros actores se enojaron con él porque era la gorra y no pagaba aportes pero ahora saltaron los otros de la gorra que se pusieron la gorra y lo enfrentaron a Mucari vea la actitud lo explicamos bien vos estuviste perfecto pero a ver no me entiende que no quiere el otro está dando a entender que Mucari cobra y si es a la gorra es a la gorra el que quiere poner plata pone y el que no no es que le pone un revólver a la gente para que ponga no dice que te hace entrar a la gente gratis y después te pasa la gorra pero la gente obligando a colaborar la gente que es tonta no se da cuenta gratis no es nada en este mundo la gorra es plata en negro no se si porque no estás dando ticket no estás contabilizando nada claro pero lo que si es cierto hay un mínimo para la gorra digamos te sugieren un te tiran un en el final no sean rata menos de yo vi un espectáculo que hacía Mucari y lo hacía la gorra pero vos entrabas ya sabiendo que era la gorra algún espectáculo que hace mucho cuando él recién arrancó en una tan conocido él hacía espectáculo siempre a la gorra creo que hay un problema que no hay que ser conocido para hacer espectáculo a la gorra y lo que le reclama a la mujer me parece así que no hay que ser del de del mainstream no después se cuentan dos actores importantes si no tienen teatro o no tienen lugar y hacen a la gorra y no quieren a la gorra y de la gorra mucho a la gorra no no esto vamos a tener que hacer nosotros acá también es cierto dentro de poco a dentro de poco claro porque nosotros tenemos varias integrantes del grupo de las benditas que bueno pasaron a hay que sacarlas si no participan se elimina a la gente de los grupos de whatsapp el que lee lee y no participa se tiene que ir terminante depende de cómo se llama el grupo para su propio o porque el administrador lo tiene que sacar el administrador lo tiene que sacar para por ejemplo en nuestro grupo ni vas a estar nunca querido no hace falta que lo digas no me lo merezco vamos a ver igual te digo una cosa esto no se puede aplicar al whatsapp de las mamis del colegio son muchas y hablan mucho una cosa es que estén ángel de brito mori apolino ahí cuídate claro entre mamis pero entre mamis no te podés ir de ningún grupo ni podés rajar a ninguna de ningún grupo a lo sumo habrás abrí un grupo paralelo pero bueno papita no participaba del grupo no contestaba encima no va a formar parte de showmatch si está showmatch el año que viene entonces querida te da te tenés que ir luz cámara acción tenemos que resolver un tema grave con pampita hoy me agarró un tsunami seminal eliminemos a pampita de nuestro grupo ¿cómo? eliminemos a pampita de nuestro grupo yo me levanté para eso me cuento a la gente yo me llamo por la maldad mueran todos Polino dice que la elimine yo tengo dudas y Moria me mandó un mensaje no pero explica el motivo mire nosotros para la fiesta nos saludamos todos y esta chica descortés leyó el mensaje de todos y no fue capaz de decir feliz año guarda guarda que abro yo voto para eliminarla Moria para quedarse y la decisión es tuya se lava las manos acá está lo que decía Marcelo que todos nos saludamos yo les mandé el primero de enero feliz año malísimos que no se corte feliz 2018 los quiero puso Polino y Moria nos mandó un audio divino y ahí se cortó la conversación y de pampita ni noticias ¿a dónde está mi amiga? y yo también Polino estoy con vos la vamos a echar en este momento pampita del chat del jurado muy bien lamentablemente por decisión dividida del jurado pampita es eliminada que no anda Jorge venga que no anda ¿cómo es que hay que aprecharle? eliminar del grupo ay ay no 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 chau chau que te garúe finito ahí está se hizo cargo y eliminó a pampita si no va a formar parte más no entonces está bien hay que pero pampita ni se enteró si no 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 si pampita estaba muy interesada la cruzó a Moria en un evento y le dijo por favor no me saquen del grupo de los malísimos porque ella quiere seguir leyendo lo que más ponen claro imaginate que me pongan a mí Ángel porque me encanta el grupo se enterá de todo no el de ellos de malísimos el de malísimos de Brito y Polino si y nosotras vos sos mala la podemos uy miren lo que le pasó a la Sole recital en el interior del país estamos en la María me voy a concentrar me voy a concentrar que desagradable porque porque me dicen que estoy presentando mal los informes no se entienden este lo voy a hacer bien alguien está manejando algo para el oro perdóname un huevo miren lo que la noche fíjate esto me aburrí no me gustó para nada y la cosa no termina acá buenas noches hola como te saluda como te va como están es la emoción que la quiero ver ya con ganas se hizo un poquito tarde pero están con ganas qué corno pasa espero que tengan muchas ganas de escucharnos no se escucha afuera me dicen que afuera no se está escuchando y cómo me responden si afuera no se escucha que le contesta ¿alguien me puede decir algo? ¿alguien me puede decir algo? ahora cantando no no me de en serio que no te tomen por boludo ¿quedó claro? nos repetimos al final besitos besitos a todos lo que pasa es que se hace tarde pero ahí es lo que pasó en el festival de Jesús María primero que se había demorado porque había dos domadores heridos los tuvieron que llevar al hospital de la Carolla y después falló el sonido y la gente estaba caliente por un poco porque se había demorado todo pero la gente la red quiere la sola ahí es Jesús María pero a veces pasa que vos te quedas en un recital y termina saliendo digamos el principal a las 4 de la mañana de hecho eran las 3 y pico de la mañana 4 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 de la mañana 5 de la mañana 5 de la mañana 5 de la mañana sobre todo la doma que no había nada que escuchar ay pero como saben todos del festival de edad se cala que termine después un día el chino apareció y este me dice el chino se volvió loco viste está está afectada la cosa y hace 3 o 4 días se saca unos calzoncillos que son colombianos que son muy lindos amarillos y a él le da vergüenza eso y cuando yo le digo le digo epa y se sacó porque nos ponemos todos calzoncillos negros cuando salimos a actuar y vi que estaba el pino estaba y entonces digo que pasó ojito eh no 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 se me cayó la actitud estaba afeitándome y se y su 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 fue sobra yo no sabía lo que estaba pasando definitiva cuando los cámaras se ríen porque es muy bueno es muy gracioso es verdad se pasó la bordeadora por todos lados ahora está ponete los aros ponete los aros yo creo que le sacó unos centímetros buenísimo es gracioso Dani tiene el don de contar algo y te lo cuenta gracioso y lo de los cámaras acá los cámaras se ríen de nosotros se ríen todo el tiempo de nosotros no con nosotros de nosotros es otro programa del otro lado chicos eh Paulo Vilouta mandó una ¿qué? Paulo Vilouta el de los goles que le pegaba una comenté de cabeza de cabeza de cabeza y era bueno porque no veía bien no sé qué pero bueno Pablo Vilouta es periodista entonces él hizo así como vos denuncias pero habría que chequear las cosas antes Vilouta mire atención Torrico corta distancia le pegó de sur de arriba golazo imagínate tuit mundial de rusia la tv pública pagará 8 millones de dólares un 55% menos que el mundial de brasil está chequeado tuit de iván jargrotsky porque compró la mitad de los partidos que en brasil paulo respuesta de paulo vilouta no iván son 32 y los paquetes mundial copa américa y juegos son más económicos ahora respuesta de iván jargrotsky no soy judío no soy judío 4 de 42 que boludo más o menos bueno bueno esta cosa de demostrar todo el tiempo hay como una cosa sobre todo de ciertos periodistas no nos quiere pensar mal pero como decir uy antes se pagaban sobreprecio en todos y ahora se hacen ahora todo sale barato ahora todo sale más barato salió un ojo de la cara fue las palmeras que compraron para la casa rosada 235 mil pesos una palmera para la casa rosada cuando ahora hoy salió el bolivio inicial pero eso eso es verdad que algunos periodistas como que quieren demostrar y decir ah mira lo que gastaban antes y ahora y ahora se hace y no es tan así ni antes ni ahora o sea como no antes si cuidaban tanto el mango y ahora tampoco cuidan tanto el mango pero es como que quieren demostrar eso no quiero pensar mal pero tres carritos de golf con un millón y medio de mango como te parece bueno es que es grande la quinta es muy grande y bicicletas como te va y una bicicenda adentro algo por economizar y bueno estamos atrás de muchos programas de verano viste que tienen un cambio bueno como nosotros básicamente que le ponemos una onda al programa de verano sigue siendo el mismo bendita de todo el año pero esperamos siempre al gran conductor que es Beto Cacela que va a venir el primero de febrero con un nuevo con staff renovado y con también nueva escenografía renovamos toda la escenografía cuño se fue a la costa lo tiene a cuño este periodista de crónica periodista es bravo periodista es como suculento se fue a la costa y también le puso un a su programa mira aquí estamos al aire silencio que estamos al aire el pichichi bueno volvimos acá estamos lo prometido deuda por estas cosas no miro más televisión ahora alegrate un poco la vida porque se viene lo que vos estabas esperando algo mucho más divertido mucho más sano conga 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 los chicos bailan conga usted escuchaba Rafa no por supuesto si si claro que si por supuesto que si hemos pasado muy gratos momentos fiesta con prostitutas señoras y señores Rafa muy justo este otra vez porque vos se cuenta que no me crees y no me crees de mi la noche fue un desastre ya se divirtió es más o menos no puedo decir algunas consideraciones rápidas acá este cuarteto no invocó una sola palmada con ritmo llegamos tarde o temprano en todas en todas gordo que sos un cocoriche barrida no es fácil no es fácil trasladar un programa con musicales y todo desde la playa no lo sabemos es fácil desde acá no lo digo pero no es fácil es una sola cámara un solo micrófono y con eso hay que arreglarse de hecho en el plano general tenés que ver quién es quién porque no lo conocés además tienen que hablar un panelista y hay que pasarse el micrófono es complicado es complicado que no parece que hacen algo acá los chicos el sonido el tema de los huevos todo eso nosotros lo valoramos por eso siempre chupo 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 y después me duele la cabeza tomar mi trofeo lo mejor de la cámara para allá ya fuiste vos no vos no vengas más tenés cuidado nos gusta nos gusta tenerte acá en el programa ay cómo estamos con Claudio Pérez por favor arrancó el programa de los primeros para acá porque él quería hablar y decir algo interesante se ve que hoy no tenía nada interesante tiene que ir a lo de política sí sí un cubito de hielo hace un montón yo ya dije explique que me daba intriga no pero le están en llama a los dos que están en llama los dos sí no quiero descubrir por favor no puedo creer que tenía que presentar ahora me olvidó me olvidó le vamos siguiendo los pasos le vamos siguiendo los pasos la bolsita de huevo un besito empezó un nuevo programa un nuevo programa y le metieron mira peor que acá cada personaje es lo de casca ahí lo tenés al impacto pasa que el árbol imagínate es lo que más tenemos que cuidar claro boludo mirá las hormigas estas coloradas son las peores uy eso es terrible un payaso gratis mirá lo que son estas coloradas se llegan a ver ahí no la cantidad pero mirá el camino que te hacen agarra la otra agarra la otra uuuu núria pim si 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 mirá como te esquivan uuuu no hay nada más lindo te quedás horas mirando el laburo que hacen si claro claro que si vos sabés que si nos mirás a las personas si desde muy muy lejos de arriba del planeta escuchen escuchen nos movemos así también si no en las ciudades si nos movemos de este modo y cuando miramos las hormigas creemos fijate mirá como se mueven pero las hormigas tienen algo a favor que es que no se pelean entre ellas ah nosotros nos movemos que nos vamos como peleando entre todos nosotros si es lo más antitelevisivo que hay pero bueno y las hormigas no estas están siempre y tipo y al que le toca le toca que te pasa vos pibe el caso de las hormigas es como que te dice bueno son como bueno también tiene un cerebrín así tampoco voy a hacer tan ídola a la hormiga que nos reventás a balazos o sea venido latrando mucho a la hormiga demasiado demasiado me mira Pablo y me hace como bueno aflojar con la hormiga pido disculpas por este programa es mi programa mi programa favorito recién arranca hay que darle tiempo está haciendo un trabajo de hormiga pobre chico muy bien muy bien y bueno pero está bien así que seguimos ahí que la base de su éxito lo dijimos el otro día hacerse el boludo y con eso lo hace divertir un rato largo y aparte vive ahí adentro el canal 13 tiene como 8 millones de programas y va bien así que nada nosotros criticamos de envidia chicos los animales siempre midieron en televisión no me refiero a él sino a las hormigas los leones y los animales le damos en televisión y lo hicieron con no somos el reino animal o sea el rating se lo debe a la hormiga no tiene nada vosotros lo hicieron vos sabes perfectamente bien que los animalitos garpan en la tele pero no una hormiga en un árbol la historia un perrito perdido un perrito un perrito un ratito en media hora dormida mandan un animalito bueno chicos han estado no 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 terminemos el programa peguemos leales de paso no 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 que tengas ganas y despedite ay bueno chicos muchísimas gracias por haber estado ahí muchas gracias panel pero como siempre lo mejor de las cámaras para atrás nos vemos mañana 8 y media por canal 9 vamos a hacer unos petes a ver a ver